Carlos. O sea, que tú eres de mal perder, ¿no? No, no, es que me indigno fácil. Ah, eres de indignación fácil. Pero luego soy simpático y todo. Ya, pero bueno. Oye, ¿por eso has hecho de Luján dos veces ya? Sí. Vale. La primera, porque siempre que voy a su piso, al de María y que antes era de Inma también, soy un personaje distinto. Y de los primeros, pues tuve que ser tú. Que soy la más indignada de todo el panorama nacional. No, 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 yo ya me indigné después. Pues luego ya después de los personajes ya me empecé a indignar a los 23. ¿Y luego me has vuelto a hacer en qué otra ocasión? Pues en el compañías de una amiga hicimos que era un programa de televisión y que he presentado ahora mejor que tú. Con una peluca rubia que ya tenía de mi disfraz de alta madrina. No tengo la peluca. Si tuviera la peluca, te lo hacía. Lo que pasa es que soy más pequeño. Oye, puedes hacerlo. Venga, pide tú el panel a tú como de Luján. Venga. Bueno, Luján. No, pero tú a de Luján. Tira. Pues tú de Luján. ¿Y tú quién eres, Carlos? Tú a de Luján, ahora un rato te dejo. Venga, pues tenemos aquí a Mortelo Connection un equipazo. Buenísimo. No empieces por ahí, pide el panel. Y que nos salga el panel que hay que darle a la pista ya. Eso. Quedan dos opciones. A tontas o a gatas. No te veo ni nada a borde. A ver, esto va así. Elige ya porque es a tontas o a gatas. Mira, chica, tienes dos opciones. A tontas o a gatas. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Yo tengo la cámara porque sí. Yo también soy rubio. ¿Cuál quieres? Pues ya que las rubias no son tontas, pues a tontas. A tontas. Vamos a ver qué hay ahí detrás. Y rapidito, ¿eh? Indignado. Mira, si resolvemos, ya se acabó el jueguecillo. ¿Vale? ¿Lo tienes claro? Sí. Pues 45 segundos, 3, 2, 1, tiempo. Otro palabras. La cuarta. Película. Película. Cine. Cabinero, cabina. Cabina. Proyector, proyector. Proyector. Cámara. La tercera, proyector. Cámara. La cuarta. Abrir ventana. La cámara indigerta. La cámara indigerta. La cámara oculta. La cámara oculta. Reír. La segunda. D. Risa de cámara oculta. Broma. ¡Broma de cámara oculta! ¡Broma! ¡Broma de cámara oculta! ¡Broma de cámara oculta! Mis cajeras. Por favor, que venga conmigo mi cajera Ruth. ¡Broma de cámara oculta! 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 Pero Ruth, no ha podido ser. Que yo quería ser cajera d'honor de Valencia y todo. Allí te recibimos. Bueno, ya soy, ¿no? Claro. ¡Qué tristeza! Con el buen rollo que tenéis. Todas. Bueno, si nos invitáis. Oye, ¿el uniforme es este? No. Menudo festival de supermercado, ¿eh? Porque, madre mía. No has podido. Ah, bueno, por el escote. ¡Eh, Ruth! Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, guapa. ¡Adiós! Pues venga. Al final las cajeras no pudo ser, pero sí. Mor, Caruelo, Conexión. Ellos se van a enfrentar. A nuestros campeones. ¡Que entre Rockfest! 95.000 euros. Y nada, Tol, pues como no os los queréis llevar, pues oye, se lo puede llevar el Conexión. Pero queremos, queremos, queremos. No, parece que no, porque claro, intentando. ¿Y los dados estos por la de Parchís? Suerte. Los dados de la suerte. Un siete, mira. ¡Pam! ¡Uy! ¡Un siete! ¡Un siete! ¡Un siete! ¡Un siete! ¡Un siete! ¡Un siete! ¿Eh? A ver. A ver, a ver. ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Un seis! ¡No hay bote! ¡No hay bote! ¡Un patino! A ver, venga, auriculares, que no vais a llevarse el bote, indica esto, ¿eh? ¡Madre mía! A ver. ¡Madre mía, dice Javi! Oye, en esta segunda tanda, ¿cuánto dinero lleváis ya? ¡3.300! ¡3.300! ¡Oye! Solo. Oye, si solo llevas... Hemos dejado pasar muchas oportunidades ahí. Y además habéis perdido muchas oportunidades de quedaros con lo que ya teníais. Vivimos al límite, ya lo que tiene. Ah, no. El mundo heavy, pues claro. Vale. Este. Plano. ¡Oh! ¡Camiseta de brazo visto! 3, 2, 1... ¡Tiene! Los arquitectos dibujan en un... ¿En un tablero? ¿Qué dibujan? Dibujan planos. Sí, en el circular. Plano. Vamos. Si algo es esférico, lo antónimo sería... ¿Cuadrado? No. ¿Ventangular? No. ¿Plano? Plano. Plano, Jordi, corre. Antes se creían que la Tierra era... Plana. Masculino. Plano. Plano. ¡Hala, mira tú qué bien! Un punto, una línea y después, en dos dimensiones... No. Plano. ¡Sí! ¡Resulta de tocatel! ¡Resulta de tocatel! ¡Muy bien! ¡Tómala! Paco. Paco, ha sido pisar Suiza y coger un nivel cultural, Paco. O sea, pero es que nivelazo, ¿eh? Venga, pues 40 puntos más. ¡Vamos! Auriculares. Vamos. Bueno, sigo obsesionada con tu reloj. Mira qué bonito. Si me llevo el bote, te lo regalo. Vale. Oye, pues tampoco eres tú tan espléndida, hija. Te veo mucho cariño. Mira lo que te ha quedado. Arrugado. Venga. Tres, dos, uno. Pasa la pista. ¿Por qué sale de la lavadora? Arrugado. Masculino. Arrugado. Venga, vamos allá. Lina. Si te bañas mucho, 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 ¿cómo tienes los dedos? Pelados. Escamados. No. ¿Que sales del agua y los tienes? Arrugados. Uno. Arruga. Uno, uno. Arruga. No. Arrugo. Arrugar. Arrugo. Jorge. ¿Qué me has dicho antes? Arrugas. No, antes de eso. ¿Dedos? No, antes. ¿Que sales y los tienes? Mojados. No. Arrugados, mojados, pelados. Y, mano, me extraña que te desesperes, hija. Lo que me has dicho que te he dicho eso es pero uno. Arrugados. 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 Uno. Arrugados, Jorge. No, 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 no. Que ha sido yo que no caía. Arrugados. Era fácil, ¿eh? No, no, me lio. El señor... Ah, de verdad que el señor arrastró una empanada de bonito que tela marinera, ¿eh? La audiencia. Pero, Jorge, hijo... No he caído, no he caído, no he caído. No, no he caído. Si caes, te metes una de escándalo. Venga. De cabeza. Que tenemos 10 puntos porque hemos repetido sales. Así que 10, 40, cambiamos a capitán. Y salimos. Auriculares. De verdad. Auriculares, Jorge. Claro, es que él va como por detrás, ¿no? Encima te ha tocado de compañero inmediatamente. Ya, a ver. Oye, ¿tú imitas bien a Alina Morgan o mejor a Ana Obregón? No imito a nadie. Oye, a mí me han dicho tu especialidad, ¿eh? Esa es tu cámara. Auror. Bueno, salgo como. Lo que pasa es que yo creo que... Bueno, pues salgo por ahí. El plato es tuyo. Sacsi, sacsi, sacsi. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Era? Sacsi, sacsi, sacsi. Te lo ha dicho. Agradecida. Agradecida y emocionada. Yo prefiero a Alina. Vale. Esa. Ana también nos ve en cualquier caso. Un saludo a Ana, ¿vale? Pescado. Tres, dos, uno. Vamos. En una hora, ¿tadana? La fila entre carne y... Pescado. Vamos. Venga, Jorge, hijo. Demuestra todo lo que vales. Cuando vas a comprar súper, compras... Comida. Vacuno o peces. Sí, pescado. Pescado. Venga, Iván. A ver, chicos, venga. ¿El contrario de carne? Pescado. Pescado. Beso. Muy bien, Carlos. Un pez. Un pescado. Ya estamos. Pescado. Arrastramos empanada de bonito, pero ya tenemos 40 puntos. ¿Qué tal, Javi? Esa va a operar que se fueran las coleccionas, pero bueno. Ya, porque eran así de la ciudad y eso, ¿no? Tú vas al súper de ellas a comprar. Voy a ir por ahí. Me han dicho cuál es, voy a ir. A ver si me hacen descuento. ¿Pero por qué sois tan aprovechados? Porque ahora no llevamos el bote y estamos sin dinero. Sí, un pago, ¿no? A ver, pero si tenéis todo pagado, la comida, el hotel, lo pasáis bien, así que... Vale. Oye, que le hemos pagado hasta un billete a Ruth para que te viniera a ver, ¿eh? ¿A Ruth? A Ruth. Uy, a Esther. Tío, como se entere Esther que tengo una Ruth. ¡Ostras, qué lío, ¿no? ¡Madre mía! Ya la has dicho, ya la has dicho. Esther, que no. Esther, que no. Que Ruth no ha venido. Que Ruth venía para Jordi, ¿vale? Os que... Arreglalo, arreglalo. Que no. Que Ruth no vino a... Ahora, ni Ruth ni Esther. Que no bailaron el mambo, Esther. ¿Vale? Venga. Vaya movida, Javi, vaya movida. Venga. Vale, se dice cuando estás en una canción así de rumba y tal... Vale, ahora, otra pista. Dios mío, no siento las piernas. Rambo, acorralado. Ahora, ahora, en una canción de rumba, de salsa... La tienes casi, lo tienes casi. Rambo, pasa de eso que no estoy piándolo. A ver... Rambo, acorralado, rumba... Un, dos, tres. Sabor, salero... Es una palabra de estas. Si se parece mogollona... Azúcar, Rambo, bailar, cortar... Sigue con Rambo, tío.